¡Suscríbete al canal! Estoy aquí ahora mismo Bueno, es una historia graciosa ¡Hola, señorita Pauline! Hemos matado a todos y robado el maletín No a todos, soldado Habéis dejado siete testigos Seis Simplemente no le quitéis el ojo de encima al maletín, ¿vale? Buen fin de semana, chicos ¡Hasta luego, señorita Pauline! ¡Salgo de la furgoneta! ¡Sí! ¡Adiós, chiflado! Oiga, señorita Pauline, antes de que se vaya... Ajá Scout, ¿qué? ¿Dí algo? Probablemente esté muy ocupada este fin de semana, ¿no? Me hace gracia que lo preguntes Por lo que parece, lo pasaré enterrando cadáveres Así no irás a la cárcel ¡Oh, bien, bien! Ambos estaremos ocupados Opa, debo irme Mucha gente ocupada con ocupaciones Respondiendo llamadas de nuevo por lo que veo ¡Que te den, Spy! ¡Eh! ¡Mirad todo esto! ¿En qué habéis estado trabajando, cerebritos? Al vuelo Sí, escuchad Hemos estado llevando algunos experimentos con el teleportador Y... Deberíais echarle un vistazo a esto ¡Guau! ¿Puedes teleportar pan? Eso sí que es un notición Bueno, ¿han venido ya con la cerveza o...? ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¡Tumores! Todos sabéis lo que significa esto, ¿verdad? ¡Ya no podemos teleportar más pan! ¡Almate, tío! ¡Sornado! No exactamente Podéis teleportar todo el pan que queráis Eso va para todos Si hay algo que siempre hayáis querido hacer antes de... Bueno... Morir Este podría ser un buen momento para ello ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que esos tumores nos maten? Veamos Hemos usado el teletransportador Digamos unas seis veces al día durante cuatro años Pero no se mostran Tres días... ¡Sí! ¡Nos quedan tres días de vida! ¡Hasta la vez! ¡Socí! ¿Qué? ¿Cuál es el teletransportador? ¿Cuál es el teletransportador? ¡Suscríbete!